No, no es clickbait, Plaga sí murió. Deflagración ha sido coronado como uno de los capítulos más brutales de esta intensa temporada número 5. Deflagración ha demostrado que Gabriela Gress puede ser realmente inteligente así se lo propone, además de todas las circunstancias a las que tienen que resistirse los Kwamis y los sacrificios que uno debe hacer por el bien común. El capítulo 11 demostró que solo Ladybug y Cat Noir están destinados a terminar con Monarca, y por supuesto todo el poder del guión que encontramos en este interesante capítulo, que previamente ya lo hemos analizado. Sin embargo, aún faltaron muchas cosas de qué hablar, así que si quieres saber más quédate hasta el final de este video, y sin más que decir, vamos a comenzar. Número 1. El perfecto plan de Monarca. Sí, su plan fue muy perfecto, y no solo lo digo yo, sino también la mitad o todo el fandom de Miraculous. Hay que reconocer que Gabriela Gress, en este capítulo 11 de Deflagración, fue muy inteligente y astuta su idea para robar los Miraculous. Su plan fue muy bueno realmente. Buena esa. Pero como siempre, Gabriela Gress subestimó a sus adversarios. Monarca nunca se imaginó que Plaga sería capaz de autodestruirse por el bien, y para que Gabriela Gress no se saliera con la suya. Y así como siempre lo hizo, también subestima a la persona tras la máscara de la Ladybug original, en este caso Marinette Dupinchenk, que más adelante hablaremos de ella y de su valentía. Mientras tanto, el plan de Gabriela Gress fue excelente, pero al final fracasó como todos sus otros planes. ¡Qué maravilla! Si ya viste el capítulo, seguramente ya sabes cuál fue su estrategia. Primero era multiplicarse y hacer copias de sí mismo, luego ser invisible para pasar completamente desapercibido y acechar a sus enemigos, para después seguir a sus objetivos y paralizarlos con el poder de Polen. De esta manera Zoe y Alia estarían indefensas, y sería muy fácil quitarle los Miraculous, para posteriormente usar el poder de teletransportación y poder escapar de las amenazas. Y por último, ser completamente invulnerable, para que nadie pueda lastimarlo o afectarlo. Un plan realmente inteligente que dio un buen resultado, pero como ya era de esperarse, su plan terminó en la lista de los fracasos como los otros. Pero bueno, a pesar de esto, Gabriela Cruz ya probó y conoce lo que es la victoria. Ya sabe cómo se siente tener el Miraculous de Ladybug con él, y pudo disfrutar un momento de todo ese poder. Lástima que solo fue temporal, y la manera en que los chicos le quitaron los Miraculous me pareció súper absurda. Literalmente Monarca perdió los Miraculous súper rápido. Así que vamos al siguiente punto. Número 2. El poder del guión. Ya no es novedad que en Miraculous los héroes siempre van a ganar por el poder del guión, y los guionistas siempre dejan al villano como un completo inútil. Así como lo es ahora Gabriela Cruz. Y por el poder del guión, Ladybug y Cat Noir ganaron, y Monarca otra vez perdió cuando era casi imposible perder. En otros capítulos, cuando un akumatizado está a punto de quitarle los Miraculous a Ladybug y Cat Noir, lo hacen súper lento. En cámara lenta, como en Búho Negro, por ejemplo, o en el capítulo de Problemática. Y todo ocurre súper lento. Sin embargo, aquí en el capítulo de Flagración, por el poder del guión, Adrien y Ladybug le quitan los Miraculous a Gabriela Cruz súper rápido. Le quitaron los Miraculous bien rápido. Además, como por qué rayos Ladybug o Adrien, no le quitan tan bien el Miraculous de la mariposa, que es pero mucho más fácil de quitar que unos aretes o unos anillos. Por ejemplo, justamente en este momento, Adrien tuvo la oportunidad de quitarle el Miraculous o Ladybug, pero ninguno reacciona rápido. Es que les digo, no tiene sentido. Y todo es por el poder del guión. ¿Cómo pueden quitarle unos aretes y un anillo así de rápido? Y el Miraculous de la mariposa no pueden. No tiene sentido. Otra cosa súper importante, es que Gabriela Cruz siempre pierde el tiempo. En lugar de exponerse ante la ciudad, mejor hubiera capturado a Tiki y a Plaga en cristales como a los demás Kwamis, y no correría tanto peligro como en el capítulo de Flagración. Además, otra cosa importantísima, es que Gabriela Cruz tiene el Miraculous de la serpiente, y pudo usarlo también en el capítulo de Flagración, para tener una segunda oportunidad en caso de que falle. Si Monarca hubiera usado la segunda oportunidad cuando Plaga desapareció, así habría logrado su propósito y restaurarlo. Y finalmente cumpliría su deseo. Pero no, por el poder del guión, Monarca no usó dicho Miraculous y fracasó. La respuesta es sí y no. Sí, porque su energía y esencia se pulvorizó. Desapareció, es decir, dejó de existir, por lo que murió. En el capítulo de Flagración, todos se convirtieron en héroes metafóricamente. Por el lado de Nino, tenemos a su organización Resistencia, que fue de mucha ayuda para Ladybug, pues todos ayudaron. Incluso Rosita y Yuleka amarraron a la akumatizada del capítulo, algo que no se ve en todos los episodios. A ver, ¿de cuándo acá los akumatizados son tan inútiles como para ser amarrados así? Por otra parte, tenemos a Marinette, que sin la necesidad de un Miraculous, tuvo mucha determinación para enfrentar a Monarca. Ya hablaremos de ella en unos minutos. Pero quien se lleva todo el crédito y la corona por su gran sacrificio, fue nuestro comelón de queso Plague, que por el bien de la humanidad, se sacrificó para salvar a todos. Plague dio un cataclismo a su Miraculous, donde se encontraba toda su energía, destruyéndolo completamente. Literalmente lo hizo polvo. Por un instante, el Miraculous del Gato Negro y el Kwami Plague desaparecieron de la faz de la Tierra, pues la esencia de Plague murió, destruyendo toda la comunicación con el mundo humano. Y su sacrificio no fue en vano, si valió la pena, pues gracias a él, Monarca no pudo completar su deseo, ya que para tener el poder absoluto, necesitaba de los dos Miraculous, el de Ladybug y Cat Noir, pero el del Gato Negro ya no existía. Sin duda alguna, Plaga fue el gran héroe del capítulo. Y la pregunta del video, ¿Plaga murió? Después de este video, no tengo más ganas de vivir. Pues es confuso, ya que Plaga es en parte energía, y según las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o trasciende. Pero por lo visto en el capítulo, Plaga simplemente desapareció. Pero por suerte, al final del capítulo, el Miraculous Ladybug lo reparó todo, incluso el Miraculous, por lo que éste se restaura, y Plaga regresa a la vida. Y pues sí, el Miraculous de Ladybug es la creación. Si pudo revivir a Plaga, ¿podría ser posible revivir a Emily? Ya que solo Ladybug pone los límites de su propio poder. Número 4. Chloe contra Ladrinette. Para este capítulo, tenemos una pequeña pizca de Ladrinette, y las manifestaciones de Chloe. Por primera vez, Edren y Marinette se sientan en una mesa solos, para estar juntos como unos completos en la... Mientras todos echan porras a Marinette, la cual a pesar de que llevamos 5 temporadas, se sigue poniendo nerviosa cuando está con Edren, el cual más adelante intenta darle la mano a Marinette. Pero ella por más que quiere corresponderle, no puede. Así que con ayuda de su otra mano, forcejea con ella misma, lo que provoca su caída. Minutos después, Edren modo caballero le da la mano a Marinette para levantarla, mientras Chloe está con sus intrigas, y se burla de Marinette tanto como puede, incluso a punto de embarrarle comida en la cara a Marinette. Pero por suerte llega Zoe y la detiene. Esa Zoe sí tuvo unas miraditas muy peculiares con Marinette, que las hablaremos en el siguiente video. Pero bueno, Chloe se enoja, se llena de ira, rabia, emociones negativas, y Monarca la akumatiza en Destructora, una copia exacta de Trituradora de Suelas. La verdad es que el akuma de este capítulo no fue nada relevante, solo sirvió para distraer a las heroínas mientras Monarca las acechaba. Chloe akumatizada fue muy inútil honestamente. Cuando Monarca se encontraba acorralado, Yuleka y Rosita lo amenazan con convertirlo en nada, con el tacón de Destructora. La pregunta es, ¿cómo lograron amarrar a un akuma con poderes? Es ilógico, pero bueno, respuesta simple, el poder del guión. Aunque sí está muy bizarro, ya que esto no se ve con todos los akumatizados. Pronto analizaremos más del episodio, porque aún faltaron muchos detalles. Porque parece que Ladybug podría descubrir quién está tras la máscara de Monarca finalmente. Pues ahora sabe que los Miraculous fueron configurados de otra manera. Ladybug ya sabe que los Miraculous fueron convertidos en anillos y mucho más. Dejen sus teorías y que opinan del capítulo 11 de Flagración. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Pero antes de irnos, vamos con el juego del video de hoy. ¿Cuántos Miraculous usó Monarca en este capítulo de Flagración? Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Y sin más que decir, ¡Adiós! ¡Adiós!